La próxima sale La próxima presentación Está pasando el tiempo Te noto diferente ¿Y qué pasa contigo? Pues ya no eres el mismo ¿Será que tienes otra? Como dice la gente ¿Y qué has hecho conmigo? Que todo se me viene encima Te voy a preguntar ¿Qué he sido de mí? ¿Y dónde es el amor Que te tragué? Te voy a preguntar ¿Qué he sido de mí? ¿Y dónde es el amor Que te tragué? ¿Qué se relaciona? Yo que pasa el tiempo ¿Qué cosa? Yo me pregunto ¿Dónde? ¿Dónde está el amor? ¿Dani Cruz? Son andinos para ti Oye Chucky Nos vamos a Zarago ¡Más hermosa! ¡Más homicidado! Soy en ese momento Yo hago caso a la gente Lleren mis sentimientos Y eso a mí me lastima Por si tú tienes otra Yo le diré de frente Y qué has hecho conmigo Y qué has hecho conmigo Y qué tú a mí me dimas Te voy a preguntar Que has sido de mí Y dónde es el amor Que te tragué Dime que no es verdad Que aún merece olvidar Y bien, 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 aunque sea Por favor, dímelo ¡Salud! ¿Y cómo dice? ¡Dice! ¡Se las hay! Que has sido de mí ¡Ganando fuerte, ganando fuerte! ¡No me está el amor! ¡Me escucho! ¡Más duro! Dime que no es verdad Que aún mueres por mí Y bien, bien, aunque sea Por favor, dímelo ¡Sinco, producciones! ¡Y una! ¡Sinco, producciones! ¡Sinco, producciones! Para Cassandra Yair Sofía Yareni Para Alex La promo 1017 Y la promo 1021 ¡Ajá! 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 Para promo 1021 Para México Para México La Alex Cassandra Yair Sofía La serie Alex ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video